Hola, este es un vídeo dedicado a todos los españoles y muy en especial a los compañeros de Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, Vigilantes de Seguridad y sobre todo y por encima de todo al señor Marlaska. Bien, hoy os habéis enterado del asesinato y el asesinato de tres guardias civiles a manos de narcotraficantes magrebíes mientras eran coreados por una multitud de repugnantes españoles que animaban a esta gentuza a seguir masacrándolos. Bien, lo primero que tenéis que saber es que efectivamente Marlaska había estado el día anterior asegurando a la población que la zona estaba totalmente asegurada, que se había restablecido el principio de autoridad, pero tenéis que saber los detalles de lo que ha pasado. Esos guardias civiles han sido asesinados porque circulaban o estaban a bordo de una simple Zodiac. ¿Y sabéis por qué iba a bordo de una Zodiac? Porque las seis patrulleras, seis patrulleras que tiene la Guardia Civil allí, estaban averiadas desde hace mucho tiempo el señor Marlaska. Así que se tuvieron que subir en una simple Zodiac cuando tuvieron conocimiento que todo el puerto de Barbate estaba repleto de embarcaciones de los narcotraficantes que las habían puesto allí a buen recaudo frente al temporal. Esta es la autoridad que el señor Marlaska dice que se había restablecido en la zona. Cuando fue también el encargado de desmantelar la unidad de Guardia Civil, que había conseguido, había cosechado tantos éxitos en la lucha contra estos narcotraficantes marroquíes en convivencia con los narcotraficantes españoles de la zona. Marlaska, eres un asesino, eres un inepto, eres un mentiroso, eres un prevaricador y tienes que dimitir inmediatamente. Si te queda un ápice, que yo sé que no te queda, pero si te queda un ápice de ética, imite ya. Eres un asesino. Y a todos los compañeros les pido que empiecen ya, yo sé que no podéis, que no podemos hacer huelga, pero tenemos que concentrarnos en la calle para obligar a que este sinvergüenza a estos asesinos dimitan de una vez.